La propuesta, como bien dijiste, es el viernes 24 de mayo a las 20 horas en el Salón Cultural Dr. Raúl Cray. Está invitada toda la comunidad en general y además están invitadas las instituciones intermedias y las distintas personas políticas de los alrededores y demás. Así que la invitación abierta a todo el público. Bien, en un espacio que se ha recuperado, que ustedes a través de este tipo de muestras pueden de alguna manera acercar a la población. Así es, no solamente con esta muestra, sino que se le ha dado vida nuevamente porque se llevan adelante distintos tipos de talleres, como es bordado, tallado y bueno, un montón de cosas más que hace a que la población se una en diversas actividades y que recobre la vida que un poco estaba olvidada. Esta muestra en particular, ¿qué eje temático va a tener? Bueno, la temática en general es la historia de San Carlos Norte y cuenta no solo la historia de San Carlos Norte sino que trae un poco consigo cómo vino esa historia, o sea, cómo llegaron los inmigrantes a San Carlos Norte teniendo en cuenta el contexto europeo, partiendo, que fue el eje fundamental y luego en los siguientes paneles, porque la muestra se basa en paneles, cuenta la historia puntual de San Carlos Norte. Bien, y para contar esta historia de San Carlos Norte, ¿han invitado a otras personas, digamos, de las localidades vecinas, de la misma localidad, a colaborar, a participar? Exactamente. Estuvimos también trabajando y recabando información, no solamente de la gente que vive en San Carlos Norte sino de todo aquello que podía brindarnos información para poder armar los paneles contando la historia de San Carlos Norte pero como bien decía Nasa, trayendo consigo la historia europea, el contexto europeo porque no podemos hablar de San Carlos Norte, de los inmigrantes, sin tener en cuenta lo que estaba pasando en Europa no solamente en Europa, sino en América, las repercusiones que había en América, en los demás países y cómo estos inmigrantes llegan finalmente a San Carlos Norte. ¿De qué se nutre uno para poder reconstruir, no, un poco la historia de estas localidades? Es que, bueno, por ahí a veces pareciera que la conocemos muy bien y hay cuestiones en el medio que nos sorprenden, ¿no? Hasta a veces. Sí, no solamente de lectura, obviamente que demanda mucho tiempo de lectura no solamente leer lo que es la historia regional sino justamente, como decía antes, la historia europea a ver cuáles eran las causas, las consecuencias, los conflictos la parte política, económica, social, cultural es decir, los diversos aspectos que van a influir en esa construcción de la historia por eso es necesario tener en cuenta la simultaneidad de los hechos no solamente desde el punto de vista europeo sino también todo lo que conlleva para poder formar esa historia todo lo que es América, Argentina teniendo en cuenta que en ese momento se está armando el proyecto de Estado Nacional Bien, se va a realizar una presentación ¿cómo tienen diagramada la muestra en sí de, digamos, de la historia de San Carlos Norte? Sí, se va a hacer una presentación se va a hacer una breve referencia de lo que cuentan justamente los paneles teniendo en cuenta que van a ser 19 paneles en 25 metros lineales aproximadamente que van a contar hechos puntuales de San Carlos Norte que eso de alguna manera nosotros lo pensamos como herramienta no solamente para la población y para el público en general sino también para las escuelas ¿por qué? porque esto me parece que es muy rico tener en cuenta y saber la historia de la localidad no solamente como un lugar de pertenencia sino también para que los chicos puedan tener ese acercamiento ese pasado, esa fundación y sobre todo tener conocimiento y conciencia del lugar de donde viven que los hechos no son porque sí y por casualidad sino que hay todo un hecho histórico que nos sirve para explicar un poco nuestro presente Exacto en este sentido la muestra se abre el 24 pero después la escuela, otras instituciones van a tener posibilidad a lo mejor de poder visitarlo en algún otro momento Así es exactamente se pueden poner en contacto con cualquiera de nosotros del área de cultura y la escuela todos nos conocemos así que tranquilamente pueden pedirnos amablemente iremos, abriremos el Zoom y mostraremos la muestra como dijo Mariana es una herramienta fundamental porque uno piensa la historia, la educación cómo se relaciona y está íntimamente relacionado porque primero te da un sentido de pertenencia al alumno y aparte como hablábamos hoy cuando uno lo desestructura al niño lo saca del aula y lo pone en otro contexto es como que el niño tiene distintas miradas se comporta diferente porque puede observar, puede tocar entonces ya son distintas herramientas que hacen que uno se remita directamente al pasado y que muchas veces los niños tienen familiares aún vivos con los que pueden tener relación entonces nos ha pasado que en otras muestras por ejemplo en la muestra de la Asociación Saboyana un niño reconoció el acordeón de su bisabuelo entonces llegó a su casa y lo cuenta entonces eso es como que que te da un sentido de pertenencia y más aún cuando hay una relación familiar de por medio Como anécdota cuento que siempre cuando pensamos en la historia de San Carlos Norte pensamos en Roberto Lance pero en este momento él les ha permitido y les ha cedido un lugar y vemos que los jóvenes como ustedes se están acercando a la cultura de San Carlos Norte a estas instituciones, a esta muestra a este lugar que un poco digamos nuclea lo que es la historia y cómo se sienten ustedes habilitadas a continuar con este trabajo Bien, como bien dijiste él es nuestro referente y enseguida pensamos en él cuando se habla de historia y demás pero de mí personalmente agradecida, agradecida Mariana a Roberto que fueron los que me convocaron y más que nada agradecido porque uno tiene el espacio y está habilitado como vos dijiste a poder dar su opinión a pensar libremente no a estar estructurado sino que poder hacer y también aconsejar o decir esto va, esto no va, esto me gusta entonces hay una habilitación de la palabra que es muy valiosa de mi parte así que agradecida Seguramente han aprendido muchísimo de él en esto de la historia de San Carlos Norte decíamos al comienzo que por ahí uno conoce la historia de una manera hay cuestiones, conceptos, momentos de la historia que por ahí aprendimos mal que tenemos que rever que la población por ahí debería de alguna manera involucrarse un poco más para aprender o reaprender algunas cuestiones Sí, sí por ahí yo lo que hago mucho hincapié es al tema de las cronologías que solamente son fechas y personajes y no tenemos en cuenta los contextos en que se producen esos hechos entonces por ahí rever y profundizar un poco más en la lectura si acercarse también al centro cultural pueden charlar con nosotros y decir también lo que uno piensa es decir, poder involucrarse no solamente desde el punto de vista bibliográfico sino también de poder tener esa relación oralmente poder contactarse con el otro aprender del otro porque es así justamente como aprendemos y crecemos entonces la idea es que no solamente nos quedemos en un solo aspecto para aprender la historia sino que podamos tener una amplitud para poder elegir no solamente desde los libros sino la cultura, la pintura, el arte la gente con el testimonio oral es decir, hay diversidad de formas como se puede abordar la historia no necesariamente leyendo un libro pero sí es necesario es necesario porque a partir de ahí uno conoce un poco más hechos más profundos no solamente anécdotas sino todo lo que tiene que ver con la historiografía con aspectos más puntuales de los hechos pero sobre todo lo importante es cómo pensaban a parte de los actores sociales es decir, profundizar un poco más en lo que es el hecho en sí no solamente quedarnos con la parte superficial sino poder interiorizarnos un poco más sobre esa historia que no solamente es la historia nacional o la historia de un país sino que es la historia propia y eso es lo que nos tiene que despertar la pasión de conocer nuestra historia y poder ponerlo en contexto no solamente tener en cuenta lo que es la historia de San Carlos Norte sino poder dialogar qué está pasando en la región qué está pasando en la provincia cuáles son los actores sociales es decir, a mí me apasiona soy profe de historia así que a mí me apasiona lo que es la parte de la historia pero también de poder dialogar con otras personas que vienen de otra rama y que hace que nuestra cultura siga creciendo por eso es importante estar en relación con el otro bueno, y para todo eso entonces reiteramos la convocatoria el día, el lugar, el horario para poder encontrarnos y disfrutar, ¿no? porque ustedes son dos apasionadas y eso se nota sí, el viernes 24 de mayo a las 20 horas en el Salón Cultural frente a la Plaza están todos invitados exactamente, todos invitados así que los esperamos y bueno, para que disfruten y conozcan además a las 20 horas y después y ¡ah! y a las communities y y y y a las y y y y ¡Gracias!